El ritmo de la ciudad debartugas Baby no me quiere, lo que quiere No, no Es triste cuando a la persona que más queremos le hacemos daño. No existe silencio que cambia el sufrimiento del corazón, nena. Estoy perdido sin ti, tú sabes. Perdóname, mi amor, si te hice tanto daño. Siempre te recordaré y te seguiré amando. Perdóname, mi amor, si te hice tanto daño. Siempre te recordaré y te seguiré amando. Porque no tienes ríos que me deje llevar por la mala prensa que tiene la sociedad. La guía por hablar inventa cosas, ya lo sé. Te extraño, pararía. Mira, tú sabes que esto es imposible siempre. Hey, dime cuánto más he sido estúpido, cínico, irónico, ridículo y demasiado plástico. Perdóname, mi amor, si te hice tanto daño. Siempre te recordaré y te seguiré amando. Perdóname, mi amor, si te hice tanto daño. Siempre te recordaré y te seguiré amando. Por más que mucho tu recuerdo siempre me llama. Es callo el calor y el olor de tu cama. Recuerdo que solamente venía contigo. Por más que mucho, mami, yo me suelto perdido. Hello, hello, hello. Te estoy amando. Hello, hello, hello. Te estoy queriendo. Hello, hello, hello. Estoy extraña de su voz. Hello, hello, hello. Me estoy muriendo. Perdóname, mi amor, si te hice tanto daño. Siempre te recordaré y te seguiré amando. Perdóname, mi amor, si te hice tanto daño. Siempre te recordaré y te seguiré amando. Qué duro es cuando se comete un error en la vida. Y no se tiene tiempo para corregirlo. Lo único que me queda decirte es que te quiero, que me estoy muriendo por dentro. Y moriré queriéndome. Tú sabes que yo te quiero a ti. Vivo muriendo. Vivo muriéndome sin ti. Estoy extrañándote. No estoy muriendo. Tú no sabes cuánto deseo verte regresar, mamita. Como te extraño. No te hagas la dura. Dale, vuelve, por favor. Tú sabes. Hey. La vida es así. Qué le voy a hacer. Abriendo cocajana y semente un bebé. La vida es así. Qué le voy a hacer. Aquí te tocó callar, y aquí me tocó verte La vida es así, ¿qué le voy a hacer? Aquí te tocó callar, y aquí me tocó verte